Bueno, hoy marchamos para las educaciones públicas. Nosotras somos chicas, alumnas del IPD-12. Así que bueno, venimos acá a acompañar la marcha con la revuelta, haciendo prácticas. Y eso, esperamos que todos y todas y todas se suban. Marchamos por aquellas niñas que no están y por todos los derechos que queramos que estén. Y yo marcho, yo puedo decir que estoy por esas pibas que nunca llegaron a su casa. En defensa de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. ¡Suscríbete al canal!